Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Hoy, hoy sábado 21 de diciembre de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México, para llevarles la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy, pero muy bien informado. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México con la mejor actitud, con la buena vibra, dicen por ahí. Así es que bueno, pues lo prometido es deuda y ya estamos cumpliendo nuestros compromisos. Vean nada más a quién le tengo aquí. Yo tengo aquí a Lele y ahí está mi selfie. Así es que bueno, pues ahí está también el muñeco Lele y la muñeca Lele. Ahí estoy yo. Así es que para que vean que estamos cubriendo para ustedes y también otra muñeca Lele, una más pequeñita. Y bueno, pues hasta la muñeca Lele Frida. Y bueno, tuvimos muchísimas cosas que platicar. En unos momentos más les subo el video porque ahí está de 10, es el especial de la muñeca Lele. En esta época de sembrina, vean nada más qué bonitas muñecas. La verdad los invito a que vayan y vean, vean nada más estaban en plena hechura. Esta muñeca la estaban haciendo. Aquí tenemos a gente de Otomía, artesanos, en verdad padrísimo. Bueno, súper lindos todos ellos, el muñeco Lele en varios modelos, vean nada más. Y bueno, pues hasta tipo Catrina, la muñeca, la típica mexicana con la bandera mexicana, que es la que yo conozco. La primera que yo tuve fue así, de colores rojo, blanco y verde, que eran muñecas hace unos ayeres. Más de 30 años, yo creo. Pero bueno, ahí están, todavía no existía creo que el muñequito Lele, no me acuerdo. Pero bueno, ahí están las muñecas. Para que usted vaya, también una muñeca Lele que comprar de navideña. Está padrísima, vean nada más qué bonita. Y bueno, pues también déjenme comentarles que había maceteros, había varios souvenirs. Tienen que llevar, pensé encontrar algo más económico, ¿no? Entre 20 pesos y todo, pero bueno, dicen ellos que es artesanía y claro que sí. Están hechos a mano y que bueno, todo está hecho a mano. Así es que, vean ahí el material y la gente hace esta artesanía que lo voy a platicar ahí en el video especial. Tuvimos las entrevistas, los videos y todo. Y bueno, pues hasta bolsitas con punto de cruz que bueno que ahí estuvieron haciendo. Y vean estos colores tan padrísimos. Tenemos el naranja, el mamey que estaba precioso, el verde, el azul cielo, el azul agua. Estaban preciosos. Teníamos ahí unos llaveritos ya en plástico también, las muñecas Lele. Que en verdad había, le digo, precios. Lo más económico que encontré fue 35 y 40 pesos. Y ahí en fuera todas eran de 50, 80 y 100 pesos las muñequitas pequeñas. La normal, que es la que más o menos conocemos por aquí en este tamaño. Entre 200 pesos, 500, 700, 1000 pesos dependiendo. Algunas estaban caritas pero bueno, vale la pena invertir. Están preciosas. Mira nada más que bonitas. Mucha gente lleva bastantes. Y cada muñeca tiene su personalidad. Vean nada más. Precioso. Y unos colores impresionantes. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Eso se los dejo ahí en el video también. Déjenme platicarles que esto del... De aquí tenemos a San Santiago. Que es el santo patrono de todos este pueblotomía. Es una comunidad que se llama Santiago. Y ellos, bueno, pues le piden al santo patrono que haya trabajo. Que les dé, pues, dinero y todo. Y bueno, pues a él lo traen aquí en caravana también. Junto con la muñeca y con el muñeco Lele. Ahí, vean, son 3 metros de altura. Vean nada más que bonito se ve ahí con el monumento a la revolución. Y vean aquí tenemos la muñeca Lele impresionante. Que de ahí nos podíamos sentar. Y vean nada más de qué tamaño está. Y bueno, pues, aquí está la otra que también está bien pequeñita, hermosísima. Y bueno, pues ahí están las fotos que obtuvimos de esta visita aquí a la explanada, al monumento a la revolución. Ya les digo, dele un retweet. Vean nada más qué hermoso. Así se veía y así estaban las filas. Gente, la gente impresionante. Sería un buen regalo para esta Navidad. Vean qué bonito. Para esta Navidad, Nochebuena, va a estar del 17 al 23. El lunes ya se va. Pero bueno, puede ir y aprovechar y comprar sus regalos. Hacerle la cartita a Santa Claus si quiere que le traigan una de estas. Así es que bueno, puede... Hay talleres de varias, de varios índoles, de varias índoles. Miren, miren, aquí más qué bonito. Hay talleres de la muñeca Lele. Así es que pueden ver todo esto. Esto es lo que les debía la luna, la última luna de la década. La última luna llena que fue el 12 de diciembre de este año, 2019. Ahí están también la luna que se las... En mi casa ese día está preciosa, llenísima. Con un color bien, bien especial, vean nada más. Así es que bueno, ahí se las subí. También ya les he subido las fumarolas del topo que ha estado. Miren nada más la nubosidad también que ha estado dando mucho de qué hablar. Y también por ahí me fui a pasear en algunas tiendas por ahí. Esto lo encontramos en Sears. Por ahí, fuera de Sears, ¿no? Aunque dice Talcel también, por fuera de Talcel. Lo que es Galería Escuapa. Así es que usted puede ir a Galería Escuapa y darse una vueltecita. Y bueno, pues tenemos ahí ya... Agradecer a toda la gente que hizo posible que nosotros pudiéramos tomar esta selfie. Porque en verdad ya había ido a Shanghái, a Londres, a Australia. Y bueno, pues no estaba aquí en la Ciudad de México. Y era forzoso que estuviera aquí. Vean nada más qué bonito. Y ojalá que un día la traigan al Zócalo, ¿no? Para tener también ahí. Ojalá el próximo año que está precioso ahí. No se ve bonita, bonita. Pero bueno, en verdad ahí están. Vean nada más qué preciosas. Me encantaron. De verdad tengo ya mi ferida y mi muñequita Lele. Así es que ya me compré las mías. Así es que se lo paso al costo para que ustedes tengan... Pues tengan la bomba de ir estos días en vacaciones. Que estamos en día de azuetos. Al 21 va a estar este día, estos vacaciones de diciembre. Así es que puede ir y sacarse su selfie. En verdad es una experiencia extraordinaria. Puede llevar a sus chiquitines hermosísimos. Que me encanta. Les mando un beso a todos ellos. Que también son nuestros fans. Que también ahí lo mandan viendo a dónde andamos. Es un besito y un abrazo. Así es que bueno, pues... Vean nada más este video. Pues... Si sabes que estás en la Ciudad de México cuando ves este tipo de situaciones. Vean nada más. Bueno, así comenzamos este sábado. De muy, pero muy buen humor. ¡Cuálito un ali a todos! ¡Bongiorno! ¡Bout muy! ¡Baret! ¡Andubra! ¡Etubra! Y bueno, pues... Así está. Así está el asunto. Y bueno... También... Vean nada más. Están de baile, de fiesta. Hasta un buzo se puso a bailar con un tiburón. Y bueno, ojalá si los hubiéramos querido. Porque tenemos una mala noticia. Y aquí vimos todas las buenas noticias. Y vean... Dicen... Café en bolillo. No invento que amarán los chilangos. Dicen... Para los chilangos todo cabe en un bolillo, ¿no? Torta de chilaquiles, torta de tamayo, ahora torta de café. Y bueno, pues así no nada más. Las imágenes ya de sembrinas. Ya estamos ahí. Y hace, bueno, pues casi unas horitas. A las 23 horas con 54 minutos y 27 segundos. Se registró un signo de 4 en Río Grande, Oaxaca. Y también, bueno, pues el presidente López Obrador expresó su apoyo a Manuel Bartlett. Porque dijo que siempre ha tenido postura de defensa de los intereses del pueblo. Y de la nación. Y bueno, pues ya hablando. Aquí está la foto del tiburón martillo. Que está a punto de extinguirse. Dice peligro crítico de extinción. Y bueno, pues... Y también el reporte de... Hacia dónde se está yendo la ceniza del volcán Popocatépetl. Entre Chimilco, San Nicolás de los Ranchos. Huejotzingo, San Salvador, El Verde, Texmelucan, San Matías, Tlalancaleta, Tlahuapan y Sierra Norte, Estado de México y Tlaxcala. Y bueno, ya nada más también los fenómenos impresionantes. Una nube impresionante de nieve. Es una turbonada de nieve moviéndose sobre Manhattan. Una vista genial desde la cima de One World Trade Center. Nada más así, así invadió la ciudad de Manhattan. Esta turbonada de nieve. Impresionante, impresionante lo que estamos viendo. Así es que bueno, pues así empezamos esta... Dice, recuerden que estamos elevando la ciudad con distintas actividades culturales. Les comparto la cartelera para estas fechas en la capital cultural de América. Y bueno, pues esto es lo que está promoviendo, claudiciendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue preciosísimo esto de la muñeca Lely, que a mí en particular me fascinó, en verdad. Fue algo precioso que vivimos el día de ayer. Vean nada más que bonito. Y bueno, que vale la pena que ustedes lo vean, que lo vivan. Déjenme comentarles, que también nos comentaron los artesanos, porque tuvimos unas entrevistas exclusivas con doña Lorena. Le mandamos un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. A Diana, al señor Fidencio también. Les enviamos un saludo a todos los artesanos que estuvieron ayer. Que hicieron posible este reportaje especial en periodismo independiente. Y bueno, pues nos platicaron la historia, que no se las voy a platicar hasta que vean el video. Pero sí les voy a platicar esto. Ellos dicen que debido a que se le llevaron a la muñeca Lely a varios países, pues mucha gente ambiciosa por ahí de otros países, querían robarse este patrimonio ya cultural de México. Y que se han puesto las pilas, la gente de aquí de México, brindando esta artesanía como patrimonio queretano. Y bueno, pues están ahí un poquito de litigio. Y también hicieron la primera feria, es la primera vez que se presenta en la Ciudad de México. La primera feria de la muñeca Otomí, que tiene un significado. Lele significa muñeca o bebé, así le dicen. Y también, bueno, pues Amealco, es un municipio cercano a Querétaro. Y Santiago, se están peleando como de lugar de origen, que es en esos lugares, ¿no? Y también, pues bueno, pues ya es como patrimonio queretano, ¿no? De todos los queretanos. Y bueno, pues aquí está esta muñeca y el muñeco Lele. Y tenemos la muñeca Frida, como les había comentado. Vean nada más qué bonitas. En verdad está precioso. Vale la pena que vayan ustedes y ven un poquito de dinero. Pero hay bolsas, llaveros, tazas, maceteros, que así yo les había comentado. Vean nada más el color precioso. A mí me encantaron. Bueno, todas estaban preciosas. Decía yo, ¿cómo es posible, no? Vean nada más qué bonito. Y esto es pintado a mano, ¿no? Están alrededor estas de 800, 350 pesos, la más económica. Pero bueno, sé que llevar un poco de dinero si quieren uno algo decente. Bueno, en un tamaño, ¿no? Pero porque todas están preciosas. Hay unas miniaturas, unos aretitos también en 70 pesos. Que en verdad, están preciosas. Uno dice, ¿cómo es posible, no? Realmente es un trabajo artesanal. Realmente es algo precioso. Que bueno, pues esto es la imagen de este día. Todavía nos queda pendiente la pista del hielo y la exposición del alien. Así es que estaremos cubriéndoles poco a poco. Bueno, pero bueno, ya estamos empezando a cumplir compromisos. Así es que por lo pronto, ya que está la niñeca Lele, que ya lo prometido es deuda. Así es que bueno, pues vamos a estar por ahí también en la pista de hielo. Les enviamos un beso. Si nos vemos, pues ahí nos saludamos. Y por ahí nos saludamos. Nos damos un beso y un abrazo. Y bueno, nos damos el beso y el abrazo de doble. Porque es fin de año, Navidad, el pleno y el feliz año nuevo. Así es que bueno, pues así comenzamos este programa. Este día 21 de diciembre de 2019. Este sabadito espectacular. Y bueno, con qué sorpresota comenzamos el día de hoy. Y bueno, pues extraditan, así nos dice Reforma. Extraditan a Estados Unidos a el hijo de Elmayo, Ismael Zambada Imperial, hijo del capo Ismael Elmayo Zambada. Fue extraditado a Estados Unidos y compareció en California por cargos de narcotráfico. Y bueno, pues ahí vemos también. Abandona a Chávez Jr. y gente enloquece la pelea. Aunque ganó los primeros tres rounds, Chávez abandonó antes de comenzar el sexto asalto. Ante Daniel Jacobs, lo que enloqueció a la afición, imagínense, ¿no? Y bueno, detienen a extilen Chiapas por peculado. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. Esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. También detienen a extilen Chiapas por peculado. Y bueno, pues Manuel Martínez, ex civil de Sinacatlán, Chiapas fue detenido acusado del delito de peculado. Durante su administración, informó la Fiscalía. Bueno, tendremos algunos, algunos, algunas ofrecillas muy navideñas. Estaremos cubriendo algunas cosas. Y pues dándole difusión a esta excelente tradición también. Pues no es tan mexicana, pero sí fue adoptada por México. ¿No? El primer nacimiento lo hizo Francisco de Asís. Y los franciscanos tienen, bueno, pues nosotros adoptamos por los franciscanos que evangelizaron en aquel, en aquella época de la Colonia a México, ¿no? Adoptamos este nacimiento, pero tiene añísimos esto. A ver, es que estaremos por ahí, por algunos lugares, sacando algunas fotos, algunos selfies de algunos nacimientos. Estará de 10, la verdad, nuestras coberturas. Así es que todo este mes de diciembre y hasta enero, hasta el 6 de enero, estaremos ahí haciendo algunas coberturas, ¿no? A lo mejor acompañando al Santa Claus, los Reyes, no sé. Como siempre hemos estado ahí cubriendo este Día de Niños, el Día de Reyes también. Y bueno, haciendo algunas cosas interesantes en Navidad, Nochebuenas. Bueno, el año pasado, ¿qué fue lo que les platicamos? Les hicimos una receta, ¿verdad? La receta del rollo. Ahora no sé qué vamos a hacer, pero bueno, todavía estamos ahí preparando qué es lo que vamos a hacer. Pero por pronto ya nos fuimos. Nuestro regalo de Navidad fue sacarnos la selfie hermosísima con la muñeca Lele. Así es que, pues estamos ahí. Y bueno, pues seguimos con esta información. Descarta a mí a beneficios por nueva verificación. El sector automotriz aseveró que los cambios a programas de verificación que entrará en enero no ayudarán a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México. Atribuyen a viento choque de cruceros. El choque entre dos cruceros ocurrido en Cozumel fue causado por fuertes vientos. Derivado de un frente frío, informó la directora de Aperetaro. Y bueno, pues aquí vemos las imágenes en donde está el dichoso choque de este crucero en Cozumel. Y también, a ver en ebrio, dice a policías, que bueno, ahí está el video. Bueno, choca el crucero en Cozumel, sorprende turistas, accidente en el Caribe. Algunos turistas que estaban cerca del lugar y presenciaron esto, pues tomaron este video, muy tipo Titanic, ¿no? Imagínense. Que dicen que el Titanic también fue algo parecido, ¿no? Que no fue un iceberg, sino también los que quisieron asaltar unos barcos pirata y los hundieron, ¿no? Vean nada más el daño que le hicieron a este crucero. Y eso nada más que fue un choquecito leve, ¿no? Nada más un choque, nada más un rasponcito con la punta y que no se fueron a estrellar con todo. Vean nada más. Y bueno, pues ahí tienen el video. Ahí tienen el video de reforma, ¿no? Y bueno, a ver en ebrios a policías en el metro. Vean nada más también estas imágenes impresionantes que estamos ahí con esto. Y bueno, nos vamos a... Ahora esta vez es... Dice... Acaba confrontación a golpes, agrega en ebrios a policías. Dicen que hasta los mordieron. Y les dieron unas patadotas y bueno, ahí empezaron a... Vean nada más. Y bueno, pues ahí están las notas. Los videos para usted. Y también captan ejecución de ex policías, ¿no? También otra... Otro video que vamos a... A pasar aquí. Impresionante. ¿Ven qué bonito? Este padrísimo... Este comercial. Vamos a verlo antes de que... El coche... Los coches ahora que están... Y bueno, pues... ¡Suscríbete! Pues esto es lo que estamos viendo. También balearon a un youtuber, que también, esto fue la nota de ayer, en Sinaloa. Él estuvo, en la mañanera, estuvo haciendo algunas declaraciones fuertes acerca de casos de corrupción. Y bueno, pues también vemos imágenes. ¡Gracias! Bueno, pues esta es la nota en donde el youtuber denuncia actos de corrupción, amiguismos y demás, sobre los gobernadores, sobre alguna persona de Sinaloa. Y bueno, pues la consecuencia es lo que vimos, un ataque con arma de fuego a este hombre. Y bueno, también detienen a Hijo del Carrete, en Oaxaca. Edwin N., identificado como Hijo del Carrete, fue detenido en Oaxaca y trasladado a Morelos por los delitos de secuestro y homicidio. También dice la máquina, Sebastián Jurado, el tri en su uniforme, Escuario del Cruz. Sassu, dice, castigó a América Sub-17, rayados ante Liverpool, drogas en el NFL y más noticias, dice. Esto es lo que hay, de nuevo, en lo que es materia deportiva. También dice que hay otro empresario ligado a César Duarte, Jesús Alberto Sarasua. Empresario ligado al exgobernador César Duarte, fue detenido por presuntamente desviar 17.4 millones de pesos. Informó la FGE y AMLO apoya a Bartlett porque defiende al pueblo. El presidente López Obrador dijo que no ve con buenos ojos a Bartlett por revisión de contratos de gasoducto y le refrendó su, dice, su apoyo. También cae 9.6% producto de Pemex. Y de enero a noviembre, Pemex produjo en promedio 1.592.000 barriles diarios de crudo, 9.6% menos que el mismo lapso de 2018, dijo CNDH. Y bueno, pues dice, ya, ya es fin de semana también, ¿y qué hay que hacer? Bueno, ya les dije, si si eres muy grinch y buscas eventos en la Ciudad de México que no tengan que ver con la Navidad, dice. Hay algunas otras opciones y ya vemos de qué es César Boni, ¿no? Con algunas presentaciones o ir a alguna presentación de libro, ¿no? Que está bastante interesante. Y bueno, pues también se puede ir al cine. Hay muchas películas, ¿no? Que no tienen nada que ver, como dicen, de la Navidad, ¿no? Porque algunos no son creyentes, algunos no creen. Para ellos es otro día y nada más apoyan al consumismo. Pero bueno, para nosotros que no somos grinchas, tenemos algunas ideas. A mí me encanta la historia de Enlele que les voy a platicar en el video exclusivo. Está precioso y tiene que ver también con la Navidad. Y dice, es bastante inútil el feminismo, dice Mujica. José Mujica, expresidente de Uruguay, considera que el feminismo es inútil, pues con su estridencia acaba con la causa de la mujer. Yo estoy de acuerdo con el expresidente Mujica. Y déjenme decirles que acaba de fallecer y casualmente fallece en este boom de estas protestas feministas violentas. Este hombre, el creador de esta canción que se llama Si yo fuera mujer, dice, este hombre acaba de fallecer hace dos días. Y bueno, pues descansa en paz. Casualmente con él murió una canción también o un ciclo de los hombres que promovían el amor a la mujer. Aparte de que fue muy controversial esta canción, porque por un lado, como era cantada por un hombre, la gente lo criticó de trasvesti. O sea, como que quieres que si fueras mujer, ¿no? Y aparte promovía un poco la violación y la muerte a la violación, que era un poco lo fuerte de esta canción, que fue censurada también. Sin embargo, hay una frase que rescata a esta canción y el pensamiento que a lo mejor, pues por ser un hombre feminista y por ser alguien de vanguardia en aquel entonces, estoy hablando de los ochentas, en esos ayeres, ¿no? Recuerdo que era muy pequeña, bueno, no tan pequeña, pero sí como unos 13 años cuando salió esta canción. Hay una frase que dice, si yo fuera mujer, yo me tendría, yo me tendría que querer, nadie más me tendría que querer más que yo, ¿no? Esa frase salva y habla de un feminismo, en verdad. Si nosotros, si estas mujeres, en vez de tomar la violencia, hubieran tomado esta frase, de esta canción, de este hombre, que para mí, independientemente de muchas cosas que pudieron haber dicho sus tendencias gays, homosexuales o demás, ¿no? Esto de un poco del trasvestismo, de lo que habla también un poco, ¿no? Con esta canción que fue súper criticado. Con esta canción, si estas mujeres hubieran optado por esta frase, más que por la violencia, hubiera sido un movimiento de 10 y que hubiera revolucionado toda la vida de las mujeres, ¿no? Si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Yo me quedo con esta frase que tratamos y que ahora con su muerte, nos hace hablar de esto, ¿no? Con la muerte de este hombre, que les voy a dar ahorita el nombre. Porque de repente se me cuadrativo, así es que ahorita les voy a dar el nombre. De Patsy Andión. Es Patsy Andión. Dice, si yo fuera mujer, vamos a escuchar un poquito su canción. Porque en verdad vale la pena. En verdad es algo padrísimo. Lo que tenemos que escuchar de este joven. Y que ha fallecido, falleció. Y el video completito se los pongo al final del programa. Porque en verdad vale la pena retomarlo, analizarlo. Porque es cierto, esta canción es hipólica. Aparte es un hombre que canta con una voz barranita, muy preciosa. Por acerto, el pelo cerdo, no es un hombre que canta con una voz barranita. Y que es un hombre que canta con una voz barranita, muy preciosa. Y que es un hombre que canta con una voz barranita, muy preciosa. Vamos analizando un poco. No hablas del mito virginal. Habla del machismo. Habla del mito de Don Juan también. Habla, ¿no?, dando, aconsejando a las mujeres, ¿no?, de no permitir el acoso y el abuso sexual, ¿no? Los piropos ofensivos, ¿no?, y aquí es lo contrario, ¿no?, que aquí es donde entra en dilema la canción porque habla de ella como violadora, ¿no?, sin embargo lo hace con un nivel de sarcasmo, ¿no?, en el nivel de darse el gusto, ¿no?, que es un poco el extremo y lo que están pintando, estas mujeres feministas, ¿no?, que ahí es donde se perdió todo esto, pero habla, hasta hace más de 20 años, más de 30 años, habló de esta situación y vean, ahorita queda muy ad hoc, se acopla mucho con lo que estamos viviendo en México con las mujeres feministas y con estas protestas y lo que ahorita está hablando José Mujica, ¿no?, que realmente por estas frases y este voltearle la tortilla al hombre, que ya llegan a ser agresoras las mujeres, todo esto padre que empieza a hablar, ahí se acaba, ¿no?, ahí se acaba, pues ya sería inútil este feminismo, esta lucha por los derechos, la equidad, porque ya no se convierten, ya se convertirían en agresoras, ¿no?, pero hay que rescatarlo, bueno, es la herencia que nos deja este hombre, Patsy Andino, si yo fuera una mujer que, en verdad no es feo el hombre, es guapo, guapetón, atractivo, una voz impresionantemente varonil, pero que habla desde el punto de vista de varón, ¿no?, de lo que está viviendo la mujer, ¿no?, y bueno, vamos a escuchar más. Que esto fue lo que hizo que criticaran a este hombre y a este movimiento feminista, ¿no?, muerte al violador y premio a la infidelidad, ¿no?, es una de las mejores canciones, pero que hay que criticarla, hay que analizarla, que a lo mejor fue la manera de expresarlo, pero que ahora las mujeres lo tomaron muy, pero muy al pie de la letra, ¿no?, y que esto fue lo que dio al traseo un poquito con el movimiento del feminismo, ¿no?, empezaba muy bien, pero este tipo de promover la agresión hacia el hombre, ¿no?, no se acabó la agresión a la mujer, sino se promovió la agresión al hombre, hablando ya de matriarcado, ¿no?, que estaban hablando de androcidios, ¿no?, hablando porque son para hombres, ¿no?, y bueno, esto es lo que de alguna forma está mal, pero que está plasmando en nuestra realidad, ¿no?, habla de la píldora, ¿no?, habla de la libertad también, ¿no?, ellos son libres, supuestamente gozan de cierta libertad, ¿no?, cuando a veces caen en esta parte del libertinaje, el alcohol, las drogas, el sexo, ¿no?, el vacío interior, ¿no?, y también habla, pues, de por qué nosotras tenemos que tomar las píldoras, que las toma él, ¿no?, o de por qué nosotros tenemos, ustedes creen, y hace la crítica al hombre, ¿no?, así diciendo, ustedes promueven el feminismo, eso de los movimientos que, eh, he for she, ¿no?, de él para ella, ¿no?, ustedes creen que nosotros estamos a gusto con esto, ¿no?, o sea, cuando nos preguntaron, ellos pusieron las reglas del juego en el feminismo, por eso está tan destrozado este movimiento, porque ellos fueron los que pensaron que a través de poner las reglas del juego, ¿qué es lo que nos gustaba a nosotras?, ¿qué es lo que nos molestaba a nosotras?, y en base a eso hicieron las leyes, ¿no?, y sigue, de todas formas, siendo la misma agresión para la mujer, ¿no?, y esa es la frase más hermosa, ¿no?, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer, ¿no?, si yo fuera mujer, no me casaría, nada de sostén, nada de pastillas, que las tomé, y ahora que lo sabes, ahora tómame. Sí, o sea, es una mujer, o un hombre, que pone en palabras como si fuera mujer, lo que no le gustaría, ¿no?, y ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos a andar, ¿no?, vamos a salir, y bueno, esta frase tan fuerte de tú, mami, ¿no?, y bueno, así, así está, vamos a escuchar, ¿no?, ¿no?, y bueno, así está, vamos a escuchar, 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 vamos a escuchar Y bueno, pues así Así comenzamos Y así seguimos el programa en este Sabadito Espectacular El video está al final del programa Para que ustedes lo vean Lo conozcan Y bueno, pues descansen en paz Me dio un accidente Ya estaba más grandecito No estaba como en el video que vamos a ver ahora En este programa al final Y bueno, pues era un tipazo Yo digo que es uno de los pocos hombres Que han escrito algo sobre la mujer También otro que me encantó Este hombre de Café Tecuba Zafo Que hablaba de ingrata Cuando me digas que me quieres Hemos dicho muchas veces Que una cosa es la composición Que a veces afloran los sentimientos Con todo el dolor Con toda nuestra cultura Con todo nuestro ser Y decimos lo que se nos ocurre Pero que esas son las composiciones Y él lo dijo En el momento en que yo hablé Pues simplemente fue el Dice, estaba desperchado Y así le decía a alguien Ingrata Y ahora hizo una versión De ingrata Que siempre la versión Era la versión femenina Era la versión femenina Cuando ellos nos decían Ingrata Nosotros ingrato Les cantábamos Y bueno Siempre es el extremo contrario Y esto es lo que no Ha resuelto O no ser Nosotros tenemos que estar Al contrario Y ya es la versión femenina O la versión masculina Pero al final Sigue habiendo la agresión No se ha eliminado La agresión Así es que Yo la invitación Cuando me dijeron Oye, ya hizo la versión Feminista Café Tecuba Que también es otra crítica Dice, bueno Pues a lo mejor cambió No le dijo ingrata Sino a lo mejor le dijo Amor mío O algo así Otro tipo de situaciones Cambió el vocabulario A no ofender a la mujer Pero no Hablamos de ingrato Entonces Eso es lo que siempre Hemos dicho Hemos criticado Y pues la invitación A los nuevos A los nuevos artistas A los nuevos Que es un poco Cash Quien está haciendo Un poquito esto Un poquito sin bandera También Alex Sintek Por ahí Un poquito Hablar del amor El hablar de las relaciones Incluso de parejas De hombre De mujer ¿No? El hablar esto De todas estas relaciones De los seres humanos De otro tipo Desde otro punto de vista ¿No? Desde otro punto de vista Sin embargo ¿No? Aún no se ha logrado O por lo menos El reto Para los nuevos compositores Es precisamente No No golpear a la gente A los hombres O a las mujeres En sus canciones ¿No? Porque también Por ahí Cash Por ahí También es un poco Golpeadora Para los hombres ¿No? Es un golpeador A las chicas Para los varones ¿No? Por ahí Este de Esta canción Donde habla De Este del anillo Y todo esto ¿No? También llegan También llegan a golpear Un poco Al balón ¿No? Pero el reto Es componerle al amor Sin ofender Ni a un género Ni al otro ¿No? Ni a los hombres Ni a las mujeres ¿No? Y bueno Por ahí también Lo encontré Un comercial Muy chistoso Hablando de todo esto Que en verdad Dije Yo no había entendido El comercial Porque Tuvo que pasar Como tres o cuatro veces En mis canales De YouTube Para que pudiera entender El mensaje De este comercial Y déjenme confesárselos Porque después Lo analizaremos Y se los pasaré aquí Que Está un chico Agrediendo A una muchacha Y diciendo Que está fea Que se ve delgada Que se ve Que no está tan bonita ¿No? Pero casualmente Porque su novio Andaba Con esa muchacha ¿No? O sea Este tipo de situaciones Que estamos viviendo Nos está dando pauta A otro nuevo Estilo de discurso ¿No? El discurso Esto De 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 La sexualidad De la homosexualidad De lesbianismo Todo esto Que antes no se vivía Y que empezó Precisamente Con esta canción A ser Boom ¿No? Y que casualmente Que casualidad Que en este año 2019 En donde México Está teniendo problemas De violencia Por grupos feministas Y no nada más México Sino en Francia Y en todo el mundo Pero en México Fue algo terrible En México Si sí causó Destrozos Estos movimientos En este año Fallezca este hombre ¿No? Porque pues no están No están En la línea Están a medias ¿No? No están en la línea Donde realmente Se promueva el respeto Al ser humano Por ser hombre Por ser mujer ¿No? Si no están En la línea O en la sintonía De la venganza ¿No? De De la revancha También ¿No? De la imposición Y caemos al extremo Esto Este extremo Que habla De que habla esta canción Que también es una crítica De él Hacia el feminismo ¿No? Una crítica De él Donde habla Precisamente De muerte al violador ¿No? Premio a la infidelidad ¿No? O sea No fue pedirle El respeto al hombre De la mujer ¿No? De que fueran fieles Sino que también Nosotras Podemos ser fieles E infieles ¿No? Entonces Este fue El asunto O lo que se criticó En esta canción Pero bueno Hay muchísimo De que hablar Sobre esta canción Que también Estaremos por ahí Haciendo algunas críticas Que ya estamos haciendo La crítica en este momento Pero Bueno Hay muchas otras cosas más De las cuales se puede hablar ¿No? Si yo fuera mujer De Patsy andión ¿No? Y bueno, pues así continuamos nuestro programa, nuestro bloque informativo. Y bueno, liberan a trabajadores de Hidalgo tras seis horas, campesinos que exigen recursos para el campo. Retuvieron por seis horas a trabajadores al interior del Congreso de Hidalgo. Y abre el Fondo de Cultura Económica, tendido de libros en Los Pinos. El Fondo de Cultura Económica arrancó su tendido de libros en el que ofrece tanto novedades como saldos que cuestan desde 10 pesos en el Centro Cultural de Los Pinos. Y está padrísimo, hay que darse una vuelta, ¿no? Bueno, para quien vive cerca es una ganga, este Centro Cultural de Los Pinos, que está padrísimo. Y bueno, hay conciencia tranquila en la SFP, dice Irma Eréndira Sandoval. Investigación de SFP no es suficiente para clarificar origen de propiedad de Bartlett. Y SFP hizo una payasada a Sandoval Espeón del Sistema. Una entrevista a Buscaglia. Comida de la Queretana, barbacoa de Santiago, imagínense. Mesa de análisis, caso Barlett es balón de oro para la Cuarta Transformación. Y simulaciones, consultas sobre el Tren Maya, señal Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Intención de causar daño, requisito para acreditar, malicia efectiva, dice la Suprema Corte. Y bueno, abandona a Chávez Jr. y gente enloquece. Abandonó la pelea. Y bueno, ahí vemos 10 películas imperdibles del año. Ya les había dicho Joker, ¿no? Y esta del irlandés, ¿no? Con Robert De Niro. Y Joaquin Phoenix, que son los favoritos para ganar los Óscares. Así es que impulsa a violencia a buscar asilo. Y reportan misterios en el aire marciano. También dice, deja lección de esplome de tres acciones en Hong Kong. Hace tribuna bajo suya la música country. También examina el monstruo de magma en lo profundo del mar. Invade al lienzo de Degas su oscura obsesión con la ópera. Y también tenemos aquí, replantea a un economista el capitalismo y decide campeona morir. Bajo Bolsonaro, Bolsonaro Ardo, Amazonas totalmente sin ley. Y bueno, pues esto es lo que nos dice. Reforma iniciará México y Estados Unidos operativo contra armas. Este sábado comienza el operativo FOSEN. Con el cual a través de puntos de control en Estados Unidos y México. Se buscará frenar el tráfico de armas. ¿Quién estará poniendo estos nombres, no? Muy películas, muy peliculesco, ¿no? Yo creo que porque pues es pura ficción. Porque realmente esos operativos están como que no funcionando, creo. Y bueno, en la de FOSEN, ¿no? Ahora que la película de FOSEN y también la vez pasada fue rápido y furioso. Así es que bueno. Y bueno, consulta por Tren Maya de simulación. Ejército zapatista de liberación nacional. También acusó al gobierno de simular consultas como la del Tren Maya para imponer proyectos. Que dan el territorio indígena a multinacionales. Y bueno, cae el dólar a menor nivel en casi ocho meses. Al cierre, el dólar perdió cinco centavos respecto ayer a 19.19 pesos a la venta. Su menor precio desde el 22 de abril pasado. Crecen homicidios 1.26 en lo que va del 2019. De enero a noviembre, México sumó 26.959 homicidios. Según CES-MSP, un 1.26% más que el mismo periodo de 2018 que tenía registro alto. Piden pruebas de triangulación en sexenio de Enrique Peña Nieto. Diputada Dulce María Sauri dijo que si UIF tiene pruebas de presunta triangulación de recursos a García Luna, en sexenio de Enrique Peña Nieto acuda a la FGR. Y se agotan minutos boletos para final. En media hora se agotaron los boletos para la vuelta de la final. América-Monterrey va a disputarse el 29 de diciembre en el estadio Azteca. Yo creo que el América va a ganar, es el favorito, es el de casa. Así es que bueno, promete, sería una hazaña que Monterrey ganara en México, imagínense. Y promete Trump más dinero militar a muro. Y bueno, Donald Trump afirmó que destinará más dinero del recién aprobado presupuesto militar para la construcción del muro en la frontera. Esta coordinación, las críticas en Cuernavaca, tres meses de acusaciones, el edil de Cuernavaca y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, firmaron el convenio de mando coordinado en la capital. También prevén, y se vamos a averdecer, más inversión y flujo comercial con el TEC-MEC. Recuerden que están todos los días saboteando el programa, si es que vamos a darle una refrescada a la página. Vamos a refrescar la página un poquito, actualizarla. Y bueno, a ver, vamos a ver. Dice, pero ven más inversión y flujo comercial con el TEC-MEC. También negra navidad. Y elaboran reos de la Ciudad de México, regalos de navidad. Los bienes de Manuel Barlet y su familia, que bueno, pues, están siendo defendidos, Andrés Manuel López Obrador. Procederá en contra de él. Así que de alguna forma está adelantando que no va a proceder contra el presidente Felipe Calderón. Así es que, bueno, pues, esto es lo que tendremos este día. Nada más, ahí van las imágenes, ¿no? Ya están viéndose las imágenes. También, la veo o no la veo, negra navidad. Sí, los bienes de Manuel Barlet. Y bueno, vamos a ver. Dice aquí, queridos, santa, ¿no? Yo quiero ver si así bajamos la violencia, ¿no? Vamos a ver un poquito las caricaturas aquí de Reforma. Y bueno, pues, ahí están las caricaturas que nos presenta hoy Reforma. Durazo le dice, quiero a su ponerno a Batman para ver si bajamos la violencia. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice y nos muestra hoy las caricaturas de Camacho y de Reforma. Vamos a ver. Vámonos directamente con la prensa. Vamos a ver qué es lo que nos informa. Y bueno, pues, la prensa hoy nos informa. Dice, con saña lo apuñalaron diez veces y luego le meten dos tiros durante riña. Esto sucedió en Catepec. Y bueno, murió también con extremidades destrozadas dentro del metro. Presuntamente por el estado de ebriedad en que se encontraba cayó a las vías del tren. Muere en trágico accidente, mujer de la tercera edad, en Iztacalco. El conductor aparentemente se quedó dormido. Y capturan al sujeto del, quítate tu bolsa o te voy a meter un balazo. Ya había estado en la cárcel por un asalto y balacera. En esta ocasión la pistola era de juguete. Nada más. Y bueno, atropella a la joven ciclista en la Cuauhtémoc. El responsable intentó darse la fuga, pero fue detenido. Y bueno, un fin de semana, empezamos un fin de semana muy violento. Y bueno, lo levantaron en Cuauhtitlán, Iztacal y no se sabe nada de él. Vean una foto. Si es que usted sabe algo, iba en un automóvil azul. Jeta parece ser. Y bueno, lo dejan muerto en cuarto de hotel de la alcaldía Iztapalapa. Y fiesta de graduación en la alcaldía Cuauhtémoc deja al menos 50 intoxicados. Y bueno, dice, tras dos días de desaparecida, rescatan a la mascota atrapada en una alcantarilla. También adaptan el We Will Rock Jim por un CICI Tacos y se vuelven virales. También choca crucero en Cozumel cuando atracaba un muelle. Y Luke Linchará, un presunto ladrón en Nicatepec, finge sentirse mal y escapa. Camión ardió en llamas tras chocar contra la caja de trailer en Jalapa. Y falla en su intento de suicidio y es trasladado grave al hospital de Álvaro Bregón. Y bueno, ya tuvimos ahí el golpe, dice el bolsillo. Dos milagros en la tarifa del transporte público. Incendio provoca caos en Santa Fe. Y en Guerrero los criminales se enriquecen gracias a los taxistas. Y bueno, esta película de No Manches Fría 2, la producción mexicana más exitosa de 2019. Tendremos al guapísimo Aarón Díaz y Spaz Chaparro también estará aquí. Así es que bueno, pues hay que estar al nivel. Star Wars, el ascenso de Skywalk que recibe las peores críticas en una década. Y bueno, también vimos la foto donde se veía John Travolta y Olivia Newton. En donde, bueno, pues él apareció con peluca. Un poquito subió el peso, ya se veía muy, muy bien. Y revivieron una escena de esta película vaselina. Y bueno, de las mejores películas que ha habido, ¿no? Musicales y esta de Amor Sin Barreras que también se tienen. Y bueno, pues eso es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice hoy la jornada. Vamos directo a la información del día de hoy de la jornada. Dice, por el frío se dispara ingreso de indigentes a albergue. En el centro, dice, del auxilio de Coruña. En Catalco, dice, casi se cuadruplicaron apoyos. Realizan trabajadores sociales también sensibilización para que acepten el techo. Y durante la campaña, brillando a la Ciudad de México, han recibido 1.723 personas venadas como duerna. Bueno, en el Centro de Valorización y Canalización de Coruña, en Iztacalco, esta es la foto. Y bueno, es culpa la función pública de Arlet de imputaciones. Señala que no incurrió el director de la Comisión Federal de Electricidad en enriquecimiento oculto. Se exigna la sexenia de peña de desvíos a firmas de García Luna. Una drástica baja en la aplicación de fondos para protección civil. También designa AMLO, Raquel Bonrostro, el frente del SAT. Y bueno, pues también aquí hablan a la Cámara de Baja de Estados Unidos. El Tecmet, por abrumadora mayoría. Y Evo dice, aún soy presidente. Mi renuncia sigue sin aceptarse. El tratado será sometido al voto del Senado a principios del 2020. Y se adjudican a Trump y los demócratas el importante paso. AMLO festeja la aprobación. Estamos bien y de buenas, expresa. Es un mensaje contundente sobre lo crucial de la integración. Dice Secretaría de Economía. Bueno, en una conferencia en Buenos Aires, el líder Evo Morales indígena, dice, dijo que según la ley, su mandato en el Ejecutivo de Bolivia es el Ejecutivo de Bolivia. Y concluye hasta el 22 de enero de 2020. El tiempo que resaltó que la Asamblea Legislativa de su país no ha aceptado su dimisión. La cual presentó el 10 de noviembre. El jurista español Baltasar Garzón luchará contra la orden de detención que emitió la Fiscalía de la Paz por sedición y terrorismo. Bueno, también ya les subimos el video que les dijimos en donde un funcionario boliviano le pide a Andrés Manolo, pues, obrador, casi casi que no se meta en cuestiones de Bolivia, que él era un dictador, ¿no? Y reconocen firmas que usaban facturas falsas. Las reformas penales y fiscales dan resultados antes de entrar en vigor. Recupera Hacienda 2.000 millones. Y persistirá la debilidad económica. Banco de México reduce a 7.25 su tasa de referencia. El aumento de 20% al salario mínimo podría generar presiones inflacionarias. Bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. La jornada Excelsior nos informa el día de hoy. Hoy la calidad del aire en Saltillo es buena, regular en Monterrey, regular en Aguas Calientes. Y, bueno, chocan cruceros por mal tiempo e impactante. Así le evita vitrina que cubre un meteorito de nada más. Y prevén restricciones para autos con el programa 0.0. También Colombia suspende servicio de Uber a causa competencia desleal. Y Dona Paola es cantante mexicana, la cantante más visitada del 2019 en YouTube. Y sobre todo que es mexicana, ¿no? También muere atropellada por un microbus en la alcaldía Tlalpan. Dice, ¿sabías que las piñetas no son mexicanas? Te contamos todo, ¿no? Y cruceros chocan en Cozumel por mal tiempo. También ahora sí actúan ante la toma de casetas. Y Cruz Azul presenta sus tres nuevos elementos. También el director deportivo Jaime Arbiales compareció entre los medios de comunicación. Además, Sebastián Jurado y Pablo Cepellini estuvieron presentes. Todos tienen el derecho de amar a quien quieran, dice Marcelo Ebrard. Ayer en el contexto de los 10 años de la celebración del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y, bueno, pues ahí está lo que dice Marcelo Ebrard. Extraditan a Mayito Gordo, hijo del mayo zambada. Estados Unidos no encuentra irregularidades en la muerte de niños migrantes. Los cruces fronterizos han disminuido en parte debido a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump, que envía a decenas de miles de migrantes a regresar a México. También el IMEA suspenderá la punción del 23 de diciembre al 1 de enero. Y arrestan por quinta vez a Jane Fonda. Esta mujer que también avaló mucho por el feminismo. Ahora la están colpeteando mucho. Y por protestas en Capitolio. Y sin vísperas de su cumpleaños de actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada por quinta vez en Washington. Mientras participaban en una protesta contra el cambio climático. Evo Morales cobraba hasta 20 mil dólares por designar jueces. Bolivia denunció que ha recibido denuncias contra Evo Morales, quien supuestamente cobraba hasta 20 mil dólares por para designar jueces. Y bueno, ahí tenemos la imagen del tiburón Martillo que está en lista de especies en peligro crítico de extinción. Bueno, papá ponió a su bebé de cinco meses por no dejar de llorar. Un hombre de 33 años que presuntamente parece esquizofrenia, cuchilló a la bebé debido a que no dejaba de llorar y eso lo alteró. Y bueno, pues eso es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver las imágenes. Las imágenes. Bueno, si no me equivoco, esta es imagen nuestra. Dice espectacular amanecer, ¿no? Ya vieron nosotros que tenemos la imagen, ¿no? Entonces, en el video, casualmente, ¿no? Y espectacular amanecer, sorprende la Ciudad de México el día de ayer. Una imagen súper roja, rojo el cielo, que está padrísimo. Y le subimos dos videos. Ayer se los pusimos en el video, en el programa. Así es que, bueno, pues ahí está la fusil de Excelsior, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado con Rubí? La famosa quinceañera y Cruz Azul presenta sus tres nuevos elementos. Impactante, así levita vitrina que cubre el meteorito. Digo, creo que nada más tiene un Photoshop por ahí, ¿no? Y Evo Morales cobraba hasta 20 mil dólares para designar jueces. Maluma saldrá del clóset, Luis Miguel Casado y otras predicciones de Moni Vidente. Bueno, Maluma ya está fuera del clóset, ¿no? Ya se ha besuqueado con no sé quién. Entonces, eso ya no son predicciones, ¿no? Eso ya es la pura, la puritita verdad, dicen por ahí. Decía, ¿cómo se llama este niño? Este hombre, Francisco Gabilondo Soler, ¿no? Decía, la puritita verdad, cuando cantaba, ¿no? Eric Rubín confiesa que acompañó a su hija en su primera cita. Y obviamente, de pequeñina, todavía su bebé, su niña, ¿no? Y bueno, también está su bebecillo, también ya no tan bebecitos, pero bueno, chiquitos todavía. Cruceros chocan en Consumel y también el marro, delincuente fantasma, autoridades no lo ubican. Y estos alimentos dañan tu hígado y aumentan el riesgo de cirrosis. También ahí vemos algunas imágenes. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice hoy 24 horas el diario Sin Límites. Hoy, está haciendo frío, ¿eh? Déjenme decirles que sí está haciendo frío. Y bueno, pues hoy el dólar se vende en 18 pesos con 91 centavos. El euro está en 21 pesos con 0.9 centavos. Este mes se verifican el holograma azul, terminación 9 y 0. La temperatura máxima para este sábado será de 19 grados centígrados, la mínima de 11 grados centígrados. Actualmente tenemos 16 grados centígrados. Va a haber cielo nublado con chubascos por la tarde o noche. Así es que tomen sus precauciones. Está haciendo bastante frío, ¿eh? Este tipo de... Está haciendo bastante frío. Y bueno, pues también el TEC-MEC beneficiará a la industria eléctrica, dice López Obrador. México y Estados Unidos consolidan estrategia contra armas y lavado de dinero. El INE suspenderá tensión ciudadana del 23 al 1 de enero. Y China y Rusia niegan más crédito ni que más Maduro. Aprueban baja de comisiones que cobrarán las Afores en 2020. Y nos dicen que para que no les digan y no les cuenten. Aquí están las fotos que tomamos ayer del amanecer. Para que vean, las acabo de subir. Esas son nuestras fotos, vean nada más. Así el amanecer. El día de ayer. Y ahí están nuestras fotos. Y ahí está la foto de Excelsior. Muy parecido. Pero bueno, pura robo de información, pareciera. Y bueno, pues ahí están nuestras fotos. Hoy lo retuiteamos hace dos minutitos. Este 21 de diciembre de 2019. Así es que para que digan que no somos chismes. Pero bueno, ahí están las pruebas, ¿no? Nosotros digo, cuando las veo fotos muy parecidas ahí en algunos medios. Digo, qué bueno, nada más que me paguen, ¿no? Pero no se vale que se las roben por debajo del agua. Porque ni siquiera las había publicado. Hasta ahorita las publiqué. Y bueno, pues hayan cuerpo mutilado en Arteada, Coahuila. Suspenden a Uber en Colombia por competencia desleal. Atrapan a empresario en Chihuahua por recibir más de 17 millones de pesos ilegalmente. Y pronostican lluvias muy fuertes por el frente frío número 24. Dicen que no va a haber 53, ¿no? Me estaban comentando en la ciberauditoria. Y vaya que está haciendo un frío terrible. En verdad sí está haciendo frío. Y bueno, pues... Metrobús atropella a un hombre en la estación Durango. No, nada más. El golpazo que se... ¿Cómo quedó el Metrobús? Sí, imagínense el golpe del señor. Bueno, garantizado el abasto de frutos de temporada para la época de Sembrinas. A ver. BTS, nuevo embajador de Fórmula E. Más de mil pilotos están listos para volar en Navidad. Ya hay un nuevo. Hyundai lanzará el Vision Tepec Plug in Hybrid en 2021. Tecmec dejará ganancias al campo. Pero déjenme decirles que está carísimo, carísima la fruta de temporada. Ya les había dicho ayer. Y bueno, atropella adolescente en Estados Unidos porque es mexicana. Y bueno, esta noche regresa My Chemical Romance. Y pide sancionar a diputados por no votar dictamen contra el bronco. Y a Sáenz será interrogado por reclamos de espionaje. Tribunal Electoral confirma presidencia de Fernando González en las redes sociales progresistas. Y bueno, Chávez disparó su arma contra la puerta del dormitorio. También tenemos que... Bueno, ya vimos el desenlace de la plena de Julio César Chávez. Dice, no pudo salir por el C para el sexto round, pierde por KO. Dice, ¿no? Descalificación. Y bueno, cada quien tiene derecho a amar a quien quiera, dice Marcelo Ebrard. Y bueno, la obra Cats llegará a Cines de México en Navidad. Como ven, esta obra que era una obra de teatro fabulosa. Híjole, todos mis sueños se están haciendo realidad, en verdad. Esta para mí era excelente que estuviera en una película. Y ahora va a estar en los cines. Hay que ir a verla. Vale la pena. Evo Morales, digamos, que nos quedamos con las ganas de verla en la obra de teatro, en cine, es de lo más extraordinario. Evo Morales, cobraba 20 mil dólares para designar jueces del gobierno de Bolivia. Y extradita en Ayunayito Gordo, se presentará en la audiencia en San Diego. Los efectos de ver pornografía en exceso. Bueno, Tlaxcala, ejemplo de colaboración entre Estados y Federación, dice Arturo Herrera. Y Francisco Domínguez y AMLO, visitan Ternoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, en el Saús. También Baja California, a la suma de esfuerzos para consolidar potencial turístico de México, Luis Araiza. Y entrega en Baja California créditos por 5 millones de pesos a mujeres emprendedoras. Consolidar el sistema de salud es fundamental para Quintana Roo, lo dice Carlos Joaquín. Y bueno, existe falta de reducción colectiva en la bancada Ricardo Ruiz. Los bajos salarios en México desleales para Estados Unidos y Canadá. Y política asistencialista envía mensaje perverso Jimena Cantano. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Tenemos un sismo a las 23 horas con 54 minutos y 27 segundos de magnitud 4 en Río Grande, Oaxaca. Otro de 4.1 en Chiapas, Veracruz. Híjole, vaya que entre más amanece, nos estamos descongelando y más frío hace, eh. Y bueno, 3.7, un sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Otro de 3.6 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.8 en Tepegna, Oaxaca. Otro de 3.3 en Zapata, Morelia, Michoacán. Emiliano Zapata, Morelia, Morelia, sí es Morelia. Morelia, déjame ver si es Morelia. Eh, Morelos, es en Morelos, Emiliano Zapata, Morelos, dije. Me parece en Michoacán, Morelos. Y bueno, Coyuca de Benítez, Guerrero. Uno de 3.9, uno de 3.9 en Tonalá, Chiapas. Y aquí es preocupante, tenemos puntos rojitos, ¿no? Naranja, rojo, Morelos, Oaxaca. Y otro en Veracruz. Y por ahí dicen que el popo está haciendo de las suyas, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que yo he visto muchas fumarolas y mucha nubosidad alrededor, así es que ya tienen ahí las fotos, ya se las pasé. Un sismo de 3.9 en Tonalá, Chiapas. Uno de 3.9 en Coyuta de Benítez, Guerrero. Otro de 3.2 en Pinotepa Nacional. Uno de 3.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Otro de 3.5 en Vicente, Guerrero, Baja California. Otro de 3 en Pinotepa Nacional. Uno de 3.6 en Río Grande, Oaxaca. Otro de 3.4 en MTP, Guerrero. Otro de 3.7 en Sayula de Alemán, Veracruz. Otro de 3.5 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Uno de 3.4 en Acapulco, Guerrero. Otro de 3.7 en Tonalá, Chiapas. Y uno de 3.5 en el este de Crucecita, Oaxaca. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver qué nos dice el CENAPET el día de hoy. No ha habido mucha información en cuanto a sismicidad del mundo a nivel mundial. Ahorita lo vamos a aplicar en Twitter. Así es que vamos a ver. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy el CENAPET. Vamos a ver qué anda un poquito lento. Ya vieron cómo nos están hackeando entonces este tipo de situaciones. Ya vieron las fotos. De repente enlentecen un poquito las páginas. Enlentecen un poco el internet. Pero bueno, pues ya ahí estamos. El celabáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Es el otro de exhortando a acercarse al volcán. Y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hoy vean las fumarolas que está emitiendo el volcán. Se ve preciosa esta imagen muy, muy cercana. Nosotros estamos lejos todavía del volcán. Pero sin embargo alcanzamos a verla. Y bueno, pues se registraron ayer 157 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas volcánico. Y bajo contenido de cenizas. Adicionalmente se registraron 100 minutos de tremor de baja amplitud. Y dos sismos volcánotectónicos ayer a las 9.45 y 11.44 horas de la mañana. Con magnitud 1.5 y 1.7 respectivamente. También en la noche se presentaron exhalaciones pero no se observó incandescencia. Desde las primeras horas de la mañana se ha observado una constante y ligera emisión de gases volcánicos. Y en ocasión ligeras cantidades de ceniza que se dispersan de manera preferencial hacia el noreste. El sismófero de narta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, vamos a ver el Twitter. Vamos a ver cómo está el sismo, la sismología hoy. Hoy 21 de diciembre del 2012. Un número bonito. 21 del 12 del 2019. Sismos. Vamos a ver cómo andan los sismos a nivel mundial. Bueno, nada más ahí le pusieron un rojillo más. Está intenso ayer, ¿eh? Después del sismo de Filipinas que tuvimos, que se registró. Vamos a ver si hay algún otro sismo. O algún otro evento que sea de trascendencia a nivel mundial. Que vaya, ya vimos la tormenta invernal. Y bueno, Japón un fuerte sismo de magnitud 5.5 que se registró a las 13 horas con 21 minutos. Hace tres horas del día de ayer, 20 de diciembre, Japón se fue en Shindo, magnitud prefectural de Aomi, con una intensidad de 5.5. Y bueno, también en Tonga hubo otro sismo de magnitud 5 a las 17 horas con 20 minutos. Hace 17 horas. En Jouma a 10 kilómetros de profundidad. Y también el día de ayer otro sismo, otra de 4.8 con epicentro en Mahzai-Zai, estro en Filipinas. Una profundidad de 10 kilómetros. Hemos tenido sismos de en Guerrero, Oaxaca y México, magnitudes 4.3, 4.2, no se reportan daños. También tuvimos otro terremoto en Afganistán, que es a cubier noreste de Afganistán, de magnitud 6.1. Con epicentros al sureste de Ham, a 210 kilómetros de profundidad, tampoco se reportan daños hasta el momento. Estaremos también al pendiente, porque hubo otro sismo en Indukush, esto de magnitud 7. Imagínense nada más. Entonces estamos viviendo situaciones de sismos bastante fuertes. Si puede haber otro sismo, les dije que iba a haber sismo en Japón, en China. Entonces ahí tuvimos ayer, tuvimos estas nubes sísmicas que ya les mostré. El 19 de diciembre se presentó una riada en Cantabria, esto en España. Que vean nada más como inundantes, se inundaron las calles, impresionante. Vean los coches como están varados y todos inundados. Y bueno, también dice, ¿cuál es la diferencia entre temblor, sismo y terremoto? Que hemos visto como a veces son de 5.5, licenta remoto en Japón, pero 5.4 aquí en México. Y es temblor, ¿no? También influye la profundidad y bueno, pues la intensidad era uno de los aspectos importantes. Así es que bueno, también tuvimos en California otro sismo de 4.1, que puede ser la falla de San Andrés. Así es que bueno, pues ya tuvimos, ya les he pasado un poquito lo que son las nubes sísmicas que estamos teniendo el día de ayer. Bueno, el día de ayer hoy vamos a estar pendientes de las nubes de hoy, estas nubes que estamos reportando. Aquí están nuestros, pareciera que nos cortaron por acá, nuestra foto y le pusieron Photoshop. Pero muy parecida a la toma, vean nada más hasta las, ¿no? Y bueno, pues así está, así está el amanecer y así están las fotos, todo lo que hemos visto el día de hoy. Así es que por ahí les voy a pasar otras nubes sísmicas que hemos tenido en esta semana. Así es que las voy a ir retuiteando para que las vayan viendo cómo ha estado el ambiente, el cielo, que ha estado tremendo. Y bueno, pero pronto vamos directo al reporte vial de este sábado. Empecemos esta mañana. Por el ente deportivo en Campo Marte, Antropología, Ambos Sentidos y Estación Gandhi, sentido número 1. Y Verdes dice, por el momento permanece sin servicio. Y también precaución vial por choque en eje central a Sarocárdenas a la altura de Avenida Francisco I. Madero, servicios de emergencia en el lugar. Esto fue el reporte, ¿no? También tenemos que se registra un avance de Vicente Villada hacia Cantera. Y bueno, también aquí tenemos circulación constante presente al circuito interior entre Paseo de la Reforma y Avenida Nacional en ambos sentidos. También precaución vial por impacto, por un vehículo impactado al calzado de Tlalpa a la altura de Cerro de Jesús. Servicios de emergencia acuden al lugar. Y también servicio de emergencia, se elige a Anillo Periférico Sur a la altura de Avenida San Jerónimo por percance. Y bueno, pues pruebas de balizamiento en Estación 314 Memorial News Divine. Por el momento permanece sin servicio. Le invitamos a que consulte el servicio o las alternativas. Tome también precauciones con respecto a la línea 5. Y también precaución por percance en Oriente 253 a la altura de Sur, 20 servicios de emergencia allá en el lugar. Recuerden, es sábado y sobre todo sábado de posadas. Así es que tome sus precauciones. No maneje alcoholizado, por favor. Porque más vale quedarse, ¿no? Pedir posada y quedarse en la casa del amigo, de la amiga, del compañero, de quien sea. A evitar un accidente, ¿no? O a tener un accidente. Así es que por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela muy, pero muy bonito el día de mañana. Nos vemos y los espero con las bendiciones del Señor. Con Larry ve nada más todas las coreografías con respecto a la de Navidad. Y además las diaditas también ahí. Y las mujeres ahí muy de Santa Claus, vestidas de Santa Claus. Y bueno, pues con esto los dejo este día. Así es que pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que estamos haciendo historia. Esta es la foto más bonita que he visto, ¿no? La Lele. Así es que bueno, pásesela bien. Nos vemos, les digo, mañana. Estamos haciendo historia. Si yo fuera mujer, tendría que empezar. Música Por abrir del todo el telón de fondo del mito bitiminal. Música Y del hombre macho, si yo fuera mujer, podría publicar. Música Las carcancadas, nos harían llorar. Música Y si yo fuera mujer, a mí no me tocaba. Música Con coche, con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto, me daría el gusto de violarle a él. Música Y así, nada de igualdad, fuerte al violador, premio a la infidelidad. Música Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, no me casaría. Música Si yo fuera mujer, no me casaría. Música Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Música Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Y así, nada de igualdad, fuerte al violador, premio a la infidelidad. Música Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Música Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo me tendría que querer. Música Y así, nada de igualdad, fuerte al violador, premio a la infidelidad. Música Y así, nada de igualdad, fuerte al violador, premio a la infidelidad. Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El telón de fondo De mi joven final Y del hombre macho Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Estamos haciendo historia Un programa Noticioso con todo el poder de la frecuencia Online transmitiendo Desde el sur de la ciudad de México Información actual Y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad de México En periodismo independiente Estamos haciendo historia